Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Raimann Legends Y este es un juego que definitivamente nunca he jugado pero se me hizo interesante traerlo al canal Así que voy a comenzar una nueva partida y voy a ir aprendiendo a jugarlo Así que si ven que me atoro es porque este no lo he jugado para nada Un largo siglo bostezando y roncando la pata suelta Se diría que los héroes del claro de los sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor O que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta Y en ese tiempo las pesadillas se han multiplicado, se han extendido Han generado nuevos demonios aún más terroríficos que antes El claro de los sueños está en peligro amigo mío Ve, rápido, despierta a nuestros héroes legendarios Tan bueno, tan bueno dijo el sapito Tan bueno dijo el sapito Piratas, zapitos, dragones, cárceles Paracaídas, árboles Excelente, se ve interesante el juego ¿Y yo? ¿A qué hora salgo? ¿Yo a qué hora aparezco? Ahí estoy, mira Hip hopero de nacimiento Pulsa Y para despertar a los héroes Sáquese un sapi para que se levante ¡Cárelo, se están corrobando a los monitos! ¡Dale! Así es, yo les ayudo A ver, clásico Te mueves con la palanca Brincas muy bien Pegas Este no hace nada Ok, con este hago eso Ah, ok, con este corro Muy bien, excelente Oh, mira ¿Este qué? ¿Le pego? ¡Oh, sáquese! Aquí se trata de salvar momitos Muy bien Pues vamos a comenzar con esta partida de Rayman Yo espero que les guste Y de una vez les digo No se olviden de comentarle el video si les gustó Y de solicitar los gameplays que ustedes quieran Los juegos que quieran ver en el canal Con toda libertad pueden pedirlos Que yo con mucho gusto los voy a traer A ver Ah, mira, si salto dos veces Haz eso Excelente Vámonos acá Aquí Estos Sáquense ¿Qué son cebollitas? Ah, estos sí se rompen Estos no se hacen nada Ah, es agachándote Agachándome Agachándome lo saco Muy bien Sáquese Sáquese Excelente Vámonos Vámonos por aquí Me agacho Ah, mira, ahí ya me iba a decir como si hacía Ja, ja Qué chistoso juego La verdad que sí Me está agradando Me está agradando Sáquese Sáquese Oye, este mono Para no tener extremidades Porque extremidades no tiene Si se fijan Los brazos los tiene O sea, no tiene brazos Las manos las tiene flotando Qué Qué creatividad de veras, ¿eh? Qué creatividad de los que hicieron este juego Para los que no lo han jugado Y les den ganas de jugarlo Pues está disponible Creo que para Ah, esos los tenía que agarrar Ah, los puedo agarrar Ah, estos vienen siendo como moneditas Moneditas Como coins ¿Qué son? Quién sabe Y este Lo salvo Ah, le metí una cachetada Y lo salvé Salvando monitos a cachetadas Excelente Gracias por salvarme, guapo De nada De nada ¿Quieres otra cachetada? Toma Lo salvo a cachetadas Corro, corro A ver, ¿este qué onda? Zapito, dime tú Cómo le hago para matarlo Dice Pulsa G para que El zapito Le meta el dedo en el ojo A la criatura Ah, bueno En el ojo Excelente ¿Y así ya me lo puedo sonar yo? Ah, entre más veces lo presione Más veces le pica el ojo Pícale, pícale, pícale Monito Sin temor Y sáquese Mira, ahí se viene el zapito Y no, ¿cuál? A ver Pícale, pícale Así Me gusta Oh, aquí, aquí, aquí ¿Y si yo no me quería venir para acá? ¿Qué? A lo mejor allá había algo que no había Hazle cosquillas Eso es Ahora yo me lo sueno Oh, está intuitivo el juego, eh O sea, no crean que ya jugué el juego Pero Pero está bastante intuitivo A ver Hacia abajo Y puñetazo Oye, insisto Este mono está muy fuerte Para no tener extremidades Cachetada Ah, no Ay, se cuelga el mono Qué bien Menos mal que se cuelga el mono Pícale, pícale, pícale Ah, no Cosquillas, cosquillas Y yo me lo sueno Ya se abrió la puerta Pero Me da curiosidad de ver Qué hay más para acá A ver mono Demuestra tu poder No que muy fuerte Mira, trepa como parkour Mira, ju, ju Eso se lo aprendió A Altair de Assassin's Creed Mira, ju Que por cierto Ahorita que lo menciono Quisiera que me comentaran Si quisiera algún Assassin's Creed Para Para el canal Para Para empezarlo a subir también No importa que sean juegos viejos O sea, a mí me gusta jugar De lo que sea Juegos viejitos Juegos nuevos Aunque sean los Los Assassin's Creed antiguos No No importa Vamos a estar subiendo Desde juegos nuevos Hasta juegos antiguos Ahorita estoy preparando De una vez les voy a comentar Estoy preparando la serie de De Minecraft Una serie de Minecraft Con modes Que ya alguien me la había pedido Tiempo atrás Y pues Me he tardado en subirla Porque he estado recolectando Los modes que voy a ocupar Para Para la serie ¿No? Porque tengo que checar Que los modes Funcionen correctamente Ya que Bajé algunos Pero No funcionaron bien No funcionaron para nada bien A ver Y Y se sube Y se baja Muy bien También Tengo por ahí Pensado subir Este Dying Lights Subir Rise of Rome Entre otros Juegos Que Pues No se los comento Para Tenerlos como sorpresa Pero Son muy buenos juegos La verdad O por lo menos A mi me han gustado Los juegos A ese no lo salve Acachetadas A ese no lo salve Acachetadas Ay No 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 Espérate 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 Súbeme Muy bien Que obediente Es el sapito Que obediente Es este sapito Vamos Por aquí Esos que son No entiendo Que son esos monos Oh Brinca No Espérate Ah Puedo nadar De todos modos Ah Entonces me vale Un cacahuas Si puedo nadar Ah Pero necesito Subir para allá Para Poder salvar a este Pulano De aquí Ese corazoncito Que onda Me da más sangre O que hubo Creo que casi Mató a ese monito Espérate Espérate Ah mira También carga Hum Mira Este Si llegaron A jugar Killeristic Me recuerda Combo El de Killeristic Así le hacía Combo Y también este Córtalo Ay pero No arriba de mi Baboso Mi brinco No espérate Todavía no Todavía no brincas Agarras vuelo Bajas ese Ah espérate Con el fantasmita Fantasmagórico Fantasmita Fantasmagórico El fantasmita Fantasmagórico No esto del parkour Está buenísimo O sea Que buena catiza Les estamos dando A estos monos A ver Ah Mantén LB RB Para Mover Para moverlo Ok Para girar Digo Que el control de Me pregunto Si el control de Xbox No tendrá Sixaxis De hecho Si ustedes recuerdan Si tienen Playstation 3 Si tienen PC 3 Recordarán Que el El control En la parte de arriba Dice Sixaxis Que es Se supone Que es un sensor De movimiento Que detecta El movimiento Del control Y yo Hasta ahorita En todos los juegos Que he jugado De Playstation Jamás Jamás Me había topado Con un juego Que usar el Sixaxis Del control Hasta apenas El día de ayer Descargué El demo De Como se llama Este Ay Que baboso Me caí Hasta apenas El día de ayer Descargué El demo Del juego De Journal Creo que Si se llama Journal El juego No me acuerdo Bien Pero creo que Si así se llama Descargué Ayer el demo Y La verdad No me simpatizó Mucho Pero No ese es el caso El caso aquí Es que el juego De Journal Utiliza el Sixaxis Del control O sea Tú estás Este Mueves el control Y se mueve la cámara Así como tú Posiciones el control Entonces yo lo que digo Es ¿Por qué Nunca he jugado Un juego Que utiliza El Sixaxis De Playstation O será que Esto se le mueve A la configuración Y yo nunca lo vi ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo sigo Salvando monitos Acachetadas Yo lo sigo Salvando monitos Acachetadas El Journal Pues jugué El demo Jugué el demo Y para ser sincero No me pareció Gran cosa El juego de Journal De hecho es un juego Si recuerdan El juego de ¿Cómo se llamaba Este juego? De Playstation 2 El Shadow of the Colossus Ese si era un buen juego Y El juego de Journal Háganme cuenta Es algo parecido No te da instrucciones De cómo se hacen Las cosas O de dónde tienes que ir Porque el juego De Shadow of the Colossus Si lo llegaron a jugar No te dice Qué es lo que tienes que hacer A ciencia cierta Sino que Tú te tienes que mover Como que por intuición Al personaje Y ya conforme vas avanzando Te vas dando cuenta De Qué onda con eso De qué se trata la historia Algo parecido es el de Journal Algo parecido Aquí no sé si me alcanzo A escuchar bien Con tanta musiquita Del juego Pero Yo espero que me esté Escuchando bien A ver Le voy a bajar un poquito Al audio Porque 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 sí Porque sí Efectos De la música Ah ok Aquí ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo? No me dejan bajarle Mami A ver ¿Cómo le bajo? Ah ¿Será que Tiene que ser con el mouse? Ah sí Es con el mouse Perdón Perdón Y usted Perdón Y usted Público Bonito y conocedor A ver Aceptar Perfecto Vámonos Yo creo que Que así ya se escucha mejor Espero Espero ¿No? A ver Me subo por aquí Ah A ver Si le doy a este Me voy a caer Así que Yo pienso que lo mejor Sería colgarme de aquí Y decirle al otro ¿Sabes qué? Échate la cuerda No pero se resbala el mundo Entonces Échatela Así Y luego échate la otra Muy bien Perfecto Así era esto A ver Súbete No No hay trucos allá Luego suele haber cosas escondidas En este tipo de juegos ¿Saben? Y no está de más Comprobar que no haya nada De aquel lado Miren Por ejemplo aquí Le damos otra cacheta De este monito Sacamos este Y le metemos uno acá Miren Sáquese de aquí Vamos Baboso Baboso este Ahora Creo que escucho demasiado Bajito el volumen Así que Le voy a subir un poquito más O sea Ni muy muy Ni tan tan Como decía Cierta persona Como llegó a decir alguien Ni muy muy Ni tan tan Ni como dijo William Chester Sí Vamos Saque Ah ¿Se fijaron qué remate? No hombre Estoy Estoy pesado Estoy pesado Estoy pesado Modestamente Modestamente Estoy pesado A ver Vámonos Muéveme 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 A ver Ah No me tenía que aventar así Pero Bueno La hice más cardíaca O sea La hice más cardíaca Que si lo hubiera hecho normal No aguanta Aguanta Que allá si no llego Para que veas Allá Para que veas Si no llego Y Sáquese de aquí Allá si llego Ven Nos ahorramos tiempo Nos ahorramos tiempo así Hazle cosquillas Hazle cosquillas Hazle cosquillas Y Ábrase de aquí Oh Que guamazo Y luego como estoy chaparrito Le di uno en los tanates Así bien sabroso Le va a doler Le va a doler De que le va a doler mañana Le va a doler mañana Y ya Se acabó Se acabó el primer nivel Excelente juego Muy bien 150 Eso es bronce 300 Eso es plata Y Y 450 Es un trébol Vaya Los tréboles valen más que la plata Excelente Y Casi llego al oro No llegué No llegué Mami Me faltaron Yo creo que tendría que llegar a 600 Para Para obtener el oro Y no lo obtuve Dice Y para abrir Esos que son Los monitos que salvé Muy bien Ahorrando monitos A ver Aquí dice que Y para abrir Érase una vez Y para abrir Marcador Billetes de la suerte Ir a la galería Bla 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 ¿Qué es esto de billetes de la suerte? A ver Tiene un signo de admiración Significa que Tengo que Yo Que hay uno Ay esto está muy fácil Que no manchen Acabas de ganar 500 Looms 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 ¿Qué no son esos con los que se transformaba Vegeta en Super Saiyan Un fase 4? A ver ¿Y ahora aquí qué? Abrir El castillo Del terror Esta supongo que Será otra misión ¿O qué? Esta será otra misión Esta será otra misión Sí Yo supongo Que estas son misiones Que Que tengo que hacer Y Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Ah ¿Qué hice? No sé qué hice Pero ahorita me regreso No se preocupen No se preocupen muchachos Ah mira No sé qué se haga aquí Pero Ah Es que estaba cargando Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Comenten en la parte de abajo Dejen su puntuación Su like Que es Totalmente gratis No les cuesta nada Si no se han suscrito A este canal Suscríbanse Que vamos a estar subiendo Contenido bonito Y precioso Cada día Y si les gustó el juego También díganme Para seguirlo subiendo Más seguido Entre más voten ustedes Por algún Por algún juego Pues más seguido Lo voy a subir Obviamente Pues para que Ustedes se sientan Con mayor libertad De verlo Y la variedad En este canal Es ley Aquí voy a estar subiendo De todo Como ya les comenté Y espero Que les haya gustado Lo que hasta este momento Hemos hecho Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao